No, todavía no. Todavía no han abierto las inscripciones para los niños. ¿Pero para cuándo? Hay unos quince días. ¿Cuándo inauguraron esto? Sí, pero no lo habían terminado. Sí, esta es la nueva administración. Pero yo creo que lo van entregando ya unos quince días ya definitivamente. Sí. Bueno, bueno. Este es Silubé Silvito y estoy de parando entero en el día número 355 de los trabajos aquí en el latino de la Gresa Bernando. En este momento están desmontando la grúa. Sí, lo voy a decir y te ves para el mundo entero. 355 días de trabajo aquí en el latino de la Gresa Bernando. Hoy domingo 16 de febrero de 2020. Sí, lo voy a decir y te ves para el mundo entero. Con una temperatura de 32 grados centígrados. ¿Vieron o qué? Ah, sí. Me iba grabando aquí el día. No, bueno, ¿no? Campeón, campeón. ¿Para qué? Van 355 días de trabajo. Sí. Ajá. Y va rápido. Sí. Va rápido. Ya está llevando la grúa. Sí. ¿Qué proyecto hay para la loma? No, ese no más, hermano. Desde hasta ahora. Ah, y en el Polideportivo La Estrella hay otro de estos. ¿Hay otro? Sí, 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 sí. Eso me dijo. Me dijeron. Sí, 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 sí. Que podía subir todos los viernes. Ajá. Yo como regresé de una pensioncita. Allá está eso. ¿Ves? Sí. Ah, cuando yo vivo. Sí. Se llevan la pluma grúa hoy domingo. Por esta se construyó toda esta parte. De hecho concreto. Se hicieron una cantidad de trabajo. Sí, lo voy a decir para el mundo entero. En el día número trescientos y cuarenta y cinco. Los trabajos aquí en el nativo de Petróleo de la Iglesia de Hernando. El futuro se dedica a una campadreja ahí de repente. Este sí lo voy a decir y te doy para el mundo entero. Trescientos y cuarenta y cinco días de trabajo aquí en el nativo de Petróleo de la Iglesia de Hernando. Ya están desmontando la pluma grúa. O sea que trabajos ya pesados aquí no hay. Ya es solamente acabados. Sí lo voy a decir y te doy para el mundo entero. Están los obreros en la parte interna. Estamos pues trabajando allá haciendo los pisos. Sí lo voy a decir y te doy para el mundo entero. Trescientos y cuarenta y cinco días de trabajo. Aquí en el nativo de Petróleo de la Iglesia de Hernando. El futuro se dedica a una campadreja de maratereado. Hoy domingo dieciséis de febrero de 2020. Una temperatura de treinta y dos grados centígrados. Sí lo voy a decir y te doy para el mundo entero. En los trescientos y cuarenta y cinco días de trabajo. Aquí en el nativo de Petróleo de la Iglesia de Hernando. Hoy domingo está esta otra grúa. Aquí está la otra para poder desmontar esta grúa con la que huyeron, levantaron los diferentes materiales y construyeron. Pues este se dedica a una campadreja de maratería. Hoy solamente ya falta el acabado. ¿Qué más, Don Everr? Bien, bien. Este es el salón comunal. Sí. Ya está llegando la grúa. Sí. Listo, listo. Ok, ok. Bueno, Don Everr. Trescientos y cuarenta y cinco días de trabajo aquí en el nativo de Petróleo de la Iglesia de Hernando. Trescientos y cuarenta y cinco días de trabajo aquí en el nativo de Petróleo de la Iglesia de Hernando. Trescientos y cuarenta y cinco días de trabajo aquí en el nativo de Petróleo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Conficientes y cuarenta y cinco días de trabajo aquí en el nativo de Petróleo de la Iglesia de la Iglesia de publishers,